Hoy en Radio Resultados. Dispersa a balazos la policía de Quintana Roo, manifestación por feminicidio. El presidente López Obrador pidió investigar y castigar a los culpables de disparos en Quintana Roo. El T-MEC no está en riesgo por un cambio de administración, dice el embajador Orlando. Estoy más en las noticias de hoy. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle. Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de este martes, el presidente López Obrador pidió investigar y castigar a los culpables por los disparos durante la protesta en Cancún, Quintana Roo, por el feminicidio de una joven de 20 años. La postura nuestra es la que fijó la Secretaría de Gobernación. Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables. No se debe, esto es evidente, utilizar la fuerza. El presidente de México ordenó a la COFEPRIS entregar permisos en automático para la importación de medicinas. Tuvimos que hacer un acuerdo especial con un decreto para validar los registros que esas farmacéuticas ya tienen en sus países, que no tengan que obtener un nuevo permiso de COFEPRIS. Reporte Coronavirus. Y en el pulso de la salud, el subsecretario Hugo López-Gatell reportó que las defunciones provocadas por COVID-19 en México han caído 47%. Del máximo la segunda semana de julio al punto mínimo hemos reducido 47% la mortalidad. El doctor López-Gatell dijo que no hace falta tener una eliminación completa de la epidemia para hablar de un rebrote. Independientemente de ello, tendríamos un cambio en la trayectoria con respecto al tiempo, es decir, la cantidad de casos que se registran diariamente y a esto se le considera un repunte o un rebrote. No hace falta tener una completa eliminación de la epidemia para hablar de rebrote, simplemente cuando hay un cambio en la tendencia. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio información sobre la fase 3 de ensayos clínicos de vacunas anti-COVID en México. Se inició la fase 3 de ensayos clínicos del proyecto de vacuna de Cancino en Guerrero y Oaxaca. Se realizarán en entre 12 y 15 mil voluntarios mexicanos. Ebrard anunció a qué estado se va a ampliar la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna anti-COVID-19. Esta semana, en curso, inicia la implementación del estudio en cinco entidades federativas más, que son Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán y Nuevo León. Nacional. La Secretaría de Gobernación emitió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, en donde ha solicitado a las autoridades que se realicen las investigaciones correspondientes sobre los ataques ocurridos a colectivos feministas este lunes en Benito Juárez, Quintana Roo. La Cámara de Senadores realizará en las próximas dos semanas solo un par de sesiones en lugar de las cuatro que está obligado a realizar, esto como medida para evitar contagios de COVID-19, ya que el pasado miércoles siete senadores informaron a través de redes sociales estar contagiados. Morena va a seleccionar por tómbola a los militantes que van a ser candidatos a diputados federales de representación proporcional en 2021, pero en el caso de las candidaturas externas, hasta el 50% de las de mayoría relativa es para no afiliados, así como 33% de las postulaciones plurinominales la convocatoria para seleccionar candidatos se debe publicar a más tardar el 23 de noviembre. El recientemente nombrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, presentó este lunes el informe de labores de esta instancia durante el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre pasado. Momentos antes de la presentación del informe Vargas Valdés, informó por medio de redes sociales que estaba contagiado de COVID-19. La ex titular de la Secretaría de Cultura durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, María Cristina García Seda y dos funcionarios de alto nivel durante su gestión, fueron sancionados con 10 años de inhabilitación y sendas multas por casi 20 millones de pesos por la Secretaría de la Función Pública, por provocar un daño al erario. La CONADE emitió su postura oficial sobre los nacionales CONADE 2020, los cuales se han cancelado con la finalidad de cuidar la integridad de los deportistas ante la pandemia por COVID-19. Se determinó posponerlos hasta que las autoridades de salud y de educación consideren que existen las condiciones para la realización de eventos deportivos nacionales. El evento estaba planeado originalmente en abril en Nuevo León. Economía El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, dijo durante la décima octava México Cumbre de Negocios, que una de las grandes ventajas del T-MEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, es que contó con la aprobación de mayorías abrumadoras, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por lo que la llegada de una nueva administración demócrata no tendría por qué representar un riesgo. Y agregó que aunque la virtual vicepresidente Kamala Harris votó en contra del T-MEC, no significa que este tratado vaya a verse afectado. Clima El Servicio Meteorológico Nacional informa que hoy el sistema frontal número 12 afectará al norte y noreste del país, propiciando vientos fuertes con tolvaneras sobre dichas regiones, así como descenso en las temperaturas. Por otro lado, la tormenta tropical Eta continuará desplazándose hacia el norte, dejando de afectar paulatinamente la península de Yucatán. Finalmente, en entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central, continuará el ambiente frío a muy frío, durante la mañana y noche, con posibilidad de heladas matutinas en zonas serranas. Información de los estados Una manifestación de colectivos feministas en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, que este lunes pedían justicia por Bianca Alexis, joven asesinada. Fue dispersada por la policía que respondió con disparos al aire. Ante esto, el gobernador del estado, Carlos Joaquín, señaló en un video en su cuenta de Twitter que fue el director de la policía de Cancún, Eduardo Santamaría, el encargado de dar la orden de disparar al aire y que ya había sido separado de su cargo. En Guanajuato fue asesinado este lunes el periodista Israel Vázquez, reportero del portal informativo El Salmantino, quien fue baleado cuando iba a realizar una transmisión en vivo sobre el hallazgo de restos humanos en una colonia en Salamanca. En Villahermosa, Tabasco, el sur de la colonia Gaviotas fue evacuado este lunes luego de que se desbordó el río Grijalva, informó el gobernador Adán Augusto López Hernández. Indicó que por el rebosamiento del río Grijalva, el agua alcanzó tres metros de altura en algunos sectores. La Secretaría de Salud del Estado de México, a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública, iniciará la aplicación de la prueba Tróplex para detectar en una misma muestra de mucosa nasal nasofaringia los virus de influenza tipo AB y el síndrome respiratorio agudo que causa COVID-19. Con esto, el Estado de México será la primera entidad del país en realizar dicha prueba. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió este lunes al secretario de Defensa, Mark Speer. Por otro lado, el jefe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, William Barr, les dio este lunes a fiscales federales de todo el país su autorización para abrir investigaciones sobre irregularidades en el voto, mientras el mandatario Donald Trump sigue afirmando que perdió las elecciones presidenciales debido a que hubo fraude. Estados Unidos ha superado la barrera de los 10 millones de casos activos de coronavirus. Esto después de superar las 100.000 nuevas infecciones siete días seguidos. Michelle Osterholm, director del Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, nombrado miembro de la Junta Asesora de Transición para el COVID-19 del presidente electo Joe Biden, informó que en las próximas semanas se espera que el país registre 200.000 casos nuevos al día. El Congreso de Perú declaró este lunes la vacancia de la presidencia de la República y con ello destituye a Martín Vizcarra, del cargo por considerar que incurrió en incapacidad moral. Manuel Merino de Lama asumirá la presidencia este martes. El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, afirmó este martes que parte de la base de que la Unión Europea cerrará en breve un acuerdo para el acceso a la vacuna desarrollada por la empresa alemana BioNTech y la farmacéutica estadounidense Pfizer. Tecnología. Este martes es el lanzamiento a nivel mundial de las nuevas consolas Xbox Series X y Xbox Series S. La Serie X promete ser la más rápida y potente de la historia. Con la llegada de estas nuevas Xbox Series X y S, inicia la cuarta generación de consolas de la marca. Apple tiene también un evento especial este martes 10 de noviembre, aunque no se sabe exactamente qué nuevo dispositivo va a presentar, pero hay rumores de que se tratará de las Mac con nuevo chip Apple Silicon. La compañía Twitter trabaja en una nueva advertencia que avisará de la presencia de desinformación en un tuit cuando el usuario marque un me gusta. Si el tuit tiene información no verificada o falsa, entonces mostrará una ventana con una advertencia con el fin de que reflexione antes de seguir con la acción. Esta nueva medida es para frenar la desinformación en la plataforma social. Espectáculos. Tras la obligada salida de Johnny Depp de la franquicia Animales Fantásticos, Warner Bros. Pictures anunció la nueva fecha de estreno de su tercera parte, la cual ya está programada para el 15 de julio de 2022. La película iba a estrenar a mediados de noviembre del próximo año, pero debido al retraso causado con el recast, la producción tuvo que suspenderse después de que el proyecto ya había arrancado en Reino Unido. El director y guionista Jeff Nichols ha sido seleccionado para escribir y realizar una película spin-off de Un Lugar en Silencio. Esto quiere decir que abordará una historia paralela a la que vimos en el film original con John Krasinski y Emily Blunt, pero alejada de esos personajes. Los detalles de la trama están siendo guardados, pero podemos darnos una idea de hacia dónde va una vez que se estrena la secuela. Deportes La Fórmula 1 anunció este martes el calendario provisional para la temporada 2021, con 23 grandes premios, entre los que se incluye por primera vez una carrera en Arabia Saudí y en el que el Gran Premio de México aparece fechado para el 31 de octubre de 2021. Y en la Liga MX, el equipo Pumas de la UNAM dio a conocer el parte médico del portero Alfredo Talavera, que se lesionó durante el calentamiento previo al partido que los Pumas sostuvieron frente a Cruz Azul el sábado pasado. A través de un comunicado se informó que Talavera sufre una lesión de tercer grado y que el tiempo de recuperación será de 4 a 6 semanas, por lo que se perderá la fase final del torneo. Y en la NFL, Patriotas de Nueva Inglaterra venció 30-27 a los Jets y con esto los Pats frenan su racha perdedora. Por los Jets estuvo el pateador de origen mexicano, Sergio Castillo. Y en más de la NFL, los Pittsburgh Steelers dieron a conocer los cuatro nombres de los jugadores que fueron colocados en la lista de reserva por COVID-19, entre los que está incluido el mariscal de campo Ben Rodlisberger. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Hoy es el segundo día del Buen Fin, por lo que te invitamos a tener una campaña al aire en las estaciones de Radio Resultados, en la que todos tus clientes, y los que todavía no lo son, puedan conocer los productos y promociones que tienes para este Buen Fin. Anúnciate con nosotros en Radio Resultados. Radio Resultados.